¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 El sombrero ya verás Cómo le pararán Ay, ay, ay La mamá por Dios Porque si a borracho vengo Que te sigue a la tabora De ver con que te engeliten Después es el niño perdido Y por último el torito Pa' que veás cómo le grito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Gracias! ¿Cómo nos ha como dicho? Si, ¿cierto? Peguémosla para acá Buenas noches familia Nos presentamos Somos en María Chajorín, primera clase Y es un placer estar con ustedes esta noche Celebrando el cumpleaños De Randy, de Steven, de Johnny Y de Paula, ¡fuerte el aplauso para ellos! ¡Les bendito, sí señor! Vamos con esto Al día especial de cumpleaños para todos ustedes Eso que suena así Y me acompaña con eso Palmitas que se escuchen Cha, 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 cha Y que los cumplan feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año 10 Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Y las palmitas, las palmitas Cha, cha, cha Cha, cha, cha Cha, cha, cha Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Por favor Todo lo que haces es muy bien Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Pues tengo mi vida Te la doy Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca, te lo pido, por favor. Ok, bien besito, bien besito, sí señor. Y ese aplauso bien bonito para el amor, claro que sí. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien por usar mi cuerpo subido. Por ahí puedo pagar todo lo que haces por mí. Todo lo feliz que soy, todo es de inmenso amor. Solamente con mi vida, con mi vida, te nado. Solamente con mi vida, con mi vida, con mi vida, con mi vida. Por favor, por favor. Y ese fuerte y bonito aplauso para ellos que lo escuchen. Bueno, seguimos con bonitas canciones. Eso con mucho cariño que dice. Eso con mucho cariño que dice. Y soul, lo que pasó. Un amor venó mi corazón. No pude ponerle condiciones. Pero si acaso no soy igual, no piense mal, soy como magia, su suavidad, él logra borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero es lo que me cautivó, su forma de ser, si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa en mí, pues mis ojos son sus ojos, de mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad Nuevamente se unen fuerte aplauso para ellos Gracias Y ya no me pude resistir, es lo que me cautivó, su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo, es lo que me importa en mí, pues mis ojos son sus ojos, de mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad Nuevamente se unen fuerte aplauso para los enamorados Gracias Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Y soy muy feliz contigo Valgo mucho para mí Con el corazón de ti Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y quemamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Hoy hay un besito Sí señores aplauso Y hay un especial para el amor Sí señor Vale mucho un gran amor Que nunca que no haya crecido Hoy sé que me amas Hoy sé que el díauto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y quemamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre Yo entre Un saludo Si... Buen rol Que... Que viva el amor Que viva el amor ¿cierto? Bueno familia llego el momento de unas palabritas ¿queen se va a hacer cargo Con las palabritas? Me imagino lo que... Ella sí Y ella Quemediate Es cierto Sí Massaro ¡Claro! Venga, paulo. ¡Ay no! ¿No? ¿Es malo? ¡Por bombera no! ¡No, no, no! ¡Esteven! ¡Esteven, no esteven! ¡Por bombera! Bueno, venga, ahora sí. Esto es para que ustedes digan... Estas son las dos bodas al mismo tiempo. Bueno, pues yo te quiero decir que te amo con todo mi corazón. Él es el amor de mi vida, eres el hombre que siempre quise tener en mi vida. Gracias por estar, gracias por darme un bebé, gracias por querer a mis hijos. Gracias por todo lo maravilloso que me brindes, todos los días. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Eh, bueno... Le doy gracias a Dios porque puso un hombre en mi vida, un hombre que he conocido hace seis años. Eh... Pues por cosas de la vida tuvimos un hijo, un hijo muy hermoso. Es un hombre que me ha enseñado justamente lo que es el amor. Y me enseñó a amar, porque hoy en día puede ser que lo amo. Y a pesar de nuestras adversidades y nuestros problemas, hemos podido salir adelante. Eh... A pesar de que no tengamos algo tan, tan... pero tan seguro, digamos así. Siempre sepa que voy a estar para usted y siempre va a poder contar conmigo y con mi hijo. De que siempre voy a estar para usted y que... Así las cosas de nosotros acaben, siempre voy a estar para usted. Y usted siempre va a estar en mi corazón. Eh... Lo amo mucho y espero que le guste esto. Eh... Más que... Sé que no le gustan este tipo de cosas, pero siempre se las ha hecho. Y de malas. 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 El que se aguanta. Se hace buena cara a buscar... El que tiene que. Y hace buena cara... Porque si no le gusta muy... Arriba de clamos. Y el que se aguanta conmigo siempre y... Gracias por enseñarme muchas cosas. Bueno, mientras lo piensan Continuamos de canciones Este homenaje en especial que nos han pedido Sabes una cosa No sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso, rima o brosa Te lo puedo decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón Lo empieza a ganar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida que nos pueda quedar De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás nuevo Sabes una cosa Sabes una cosa Y ese fuerte aplauso Para los muchachos De mariachi Que se escuchen Bueno, seguimos con bonitas canciones Para los enamorados Mariana Y el besito El besito Y los enamorados ¿Dónde están? Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Y ese fuerte aplauso Claro que sí Nos escucha Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Hacemos con las nubes Tercio pelo Y allí Y allí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan Si nos dejan De todos los demás Nos olvidamos Si nos dejan Si nos dejan Nuevamente ese fuerte aplauso Claro que sí Bueno y llegó el momento De una canción De una canción que quieran escuchar Que de pronto le quieran dedicar A los cumpleaños Algo para la familia Algún artista que les guste De pronto música popular También si les gusta La mamita De pronto para él Tenemos Hermoso cariño El rey El aventurero Los tres hijos ¿Qué canción te gustaría de pronto El camino de la vida También está Hermoso cariño Para tus hijos Guaro No ¿Qué canción te gustaría escuchar? De esa no hay De esa no hay De esa no presentación Tus hermanos ¿Puedo hacer algo para que vayan? Sí, puede ser Con algo más movido Por el ángora Pepa de farruja La truja Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Que el cielo Que el cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz ¿Cómo dice, compañía? No puedo gritarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí El aplauso bien bonito Para ser, sí, señor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí El aplauso bien especial Para ustedes, familia Sí, señor Eso para que me los inviten A bailar, por favor Vamos de pie bailando ¿Dónde está la otra parejita? ¿Dónde está la otra parejita Que me los inviten a bailar? ¿Dónde está la otra parejita? ¿Dónde está la otra parejita? ¿Dónde está la otra parejita? Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por deseos de mujeres No es lo que más corta Para los hombres Que llanto y el desprecio De esos seres Eso Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete asesina de mujeres Con una sobredosis de ternura Asfíxelas con besos y dulzuras Contáquialas de todas tus locuras Mátalas Mátalas Con flores Con canciones No les vayas Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Sí, señor Oiga, familia Acompáñenme con esas palmitas Ya, 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 ya Celebremos, señores Con gozo Este fin No es ser grandioso Que los santos Encuentren Bustos Y tranquilo A su fiel Corazón Ay, viva, viva Feliz En el mundo Sin que la De la virtud De tu mente Podremos un laurel en tu frente Por el oro Y las piernas Del baile Y el gran de tus niños Ojo El gran de tus lindas Ojo Y el gran de tus niños Fuerte, familia Que se escuchen Vamos a decir Chabela Pero que se escuchen fuerte Hasta la otra cuadra ¿Listo? ¿Y eso qué dice? ¡Ay! ¡Chabela! ¡Eso lo es! Y hace me dire que no me quieres Hace me dire que me despecer No te digo ¡Ay! ¡Ay! Ay, Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo llevo Bueno, familia Vamos a pausar un momentico el baile Vamos a pausar un momentico el baile Porque vamos con eso que dice Ya vamos con el baile otra vez Pujado, 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 pujado. Bueno, ustedes dos, van a bailar, ustedes dos juntitos, ¿listo? Y estamos cinco chicas, cinco mujeres, que pasen por acá con nosotros. Cinco chicas, cinco chicas, cinco chicas, cinco chicas. Ayúdanos a escogerlas, por favor. Ayúdanos a escogerlas, que se va la vida. Ayúdanos a escogerlas, que se va, que se va la vida. Listo, las cinco chicas se van a hacer de tránsito y manachi. Por ese ladito, de tránsito y manachi. De tránsito y manachi, de tránsito y manachi. ¿Ustedes dos vienen por acá también? Claro que sí. ¿Qué pasó, chicas? ¿Qué pasó? La regalía, todo hace parte del show. Todo hace parte del show. ¿Listo? Randy, hasta acá, por favor. Detrás, tú. Por favor, me vas a agarrar bien fuerte en la cintura. Me vas a agarrar bien fuerte en la cintura. ¿Ya están todos con un manachi? ¿Qué pasó? ¿Detrás de un manachi? Vamos a hacer todo lo que yo haga. ¿Listo? ¿Eso que dicen? Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Y siempre en la pieza, esa noche joven, ven y tránsito a la mesera. Porque voy a hacer cerucho, cerucho, cerucho. Cerucho, cerucho, cerucho. Cerucho, cerucho. Porque eso es que la clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. Yo soy su carpintero. Ahí va, ahí va. La chica va a pasar al frente, por favor, del caballero. Eso. Mirando al mariachi, de frente con el caballero, por favor. De frente, eso. ¿Eso que dicen? Un, dos, tres, el mariachi. Primero que hace. Y en mis días y minoches, yo me duermo y me despierto. En mis sueños se contemplo y te digo. Póngale cuidado. Jeje. Oh. ¿Qué pasó? Eso sí, es cierto. Y en mis días y minoches, yo me duermo y me despierto. En mis sueños se contemplo y te digo. Espaldas. Jeje. Oh. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, Chávez! El aplauso fuerte para ustedes. Y un detalle bien especial para el rango y de parte de su mujer, con mucho cariño, de su familia para que siga cumpliendo muchos años más. Ya para terminar, familia. Tenemos la última canción, la canción de La Ñapita. Una canción que ustedes quieran escuchar, gozar, parrandear, disfrutar, cantar, bailar. Randy, una canción que tú quieras escuchar de pronto. Te gustan los norteños, de pronto ni parientes, somos. No. Billete Verde, Juano Remis. Algo de amor. Espírala a usted. Una canción. Mi querido viejo, mujeres divinas. Mi viejo, vamos con esto, mi muerto. ¿Dónde está tu viejo? ¿Dónde está tu viejo? ¿Dónde está tu viejo? Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el viejos, es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. ¡Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu viejo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. ¡El aplauso, qué bonito! Yo tengo los años nuevos, mi padre, los años, el dolor no lleva adentro y tiene historia sin tiempo. ¡Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento! Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, yo, y todos, soy tu sangre, mi viejo. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola! Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Así que recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Un abrazo y que Dios los bendiga! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete!